Hola a todos, me realizaban una consulta en un vídeo anterior de por qué un magneto térmico de una determinada intensidad, por ejemplo este es de 10 amperios, si estamos superando la intensidad del mismo, está circulando a través de 15 amperios, ¿por qué no salta? Un magneto térmico tiene una tolerancia mucho mayor que la que puede tener un ICP, un interruptor de control de potencia, que el mismo si fuera de 10 amperios, en cuanto llegásemos a los 10-11 amperios saltaría. Pues bien, un magneto térmico la tolerancia que tiene es mayor, puede saltar a los 15 amperios, ojo, el magneto térmico salta por dos cosas, por parte magnética y por parte térmica, por parte magnética saltará cuando la corriente que circula por el magneto térmico es instantáneamente muy elevada, por ejemplo un cortocircuito que generásemos a su salida, dicho cortocircuito activaría la bobina magnética interior del magneto térmico y produciría el salto. El otro motivo por el que salta un magneto térmico es por parte térmica, por calentamiento, que sería la segunda opción. El elemento está circulando a través de él una intensidad muy elevada, tal como hemos dicho, es de 10 amperios y están circulando 15 amperios, por lo tanto, paulatinamente sería recalentando hasta que llegaría un momento que por parte térmica saltaría, es decir, por un consumo excesivamente elevado para el valor que tiene dicho magneto térmico. Por lo tanto, espero haber aclarado la duda, que los mismos saltan por dos motivos, por intensidades instantáneas muy elevadas activan su bobina interior, por lo tanto, salta, y por una intensidad superior al margen de funcionamiento del elemento, va recalentando el interior del mismo hasta que produce el salto. Espero que os haya sido la ayuda de aclaración. Un saludo para todos.